Bienvenidos al sorteo número 6227 de Cafeterito Día. Para hoy miércoles 2 de febrero nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos apostar. Su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Tenemos el número ganador. Muy atentos, por favor. 1, 7, 6, 8, 17, 68. Delegado, por favor me confirme si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Risaralda. Recuerden que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.